Al final de todo esto, claro que afecta. El turismo es un termómetro donde cualquier acontecimiento que pueda ocurrir le afecta. Ha afectado el norte de África en numerosas ocasiones, ha afectado la comunidad autónoma vecina por otras cuestiones que ha habido cancelaciones también y no tienen nada que ver con el virus o con el temporal. Cualquier fenómeno o cualquier inestabilidad política, económica, social que haya en el mundo afecta.